Ahora, Álvaro Aguilar, profesor y escritor de Barichara. Muy buenas noches. Quiero dar un saludo muy especial a todos. En esta bella noche estrellada. Y en esta noche donde hay personas muy importantes de Barichara, de Colombia y de todo el mundo. Esto, no soy poeta, me he dedicado más a escribir, pero hice un pequeño libro de Barichara, de lo que son todas sus costumbres y su historia. Y entonces voy a leerles un pequeño poema que hice al cacique Guanetá cuando se enfrentaban contra la invasión de los españoles. Dice así. Dice, historia guerreada con sangre combatiendo al intruso español por nuestros héroes guanes, aún quedan huellas en el cañón. El territorio defendieron hasta encontrar la muerte. Días y noches combatieron con el alma del valiente. Entre cordilleras y montañas el dolor no se sentía. De los disparos se deslizaban con arcos. La rendición no existía de noche ni mañana. Muchas gracias. Con ustedes, Alfonso León Cancino. Buenas noches. Un saludo muy especial para nuestros compañeros, amigos, que han venido a acompañarnos desde otras partes de Colombia y del mundo. Reciban un cálido abrazo de parte de alguien que desde Barichara aprecia muchísimo su colaboración. Quiero también expresarle mi sentido, reconocimiento y mi admiración a los organizadores de esta reunión, a Hernando Ardila, quien pues con todo el desinterés y el entusiasmo del mundo que ha organizado esta bella reunión de todos los que creemos en el arte. Y, naturalmente, a Orlando Plata y a Cristian, que con su empeño, con su entusiasmo, han hecho esto posible. No soy poeta, voy a leer un fragmento de algo en prosa, pero que al referirse a Barichara tiene para mí un muy especial sentido. Quizá sea por ese anclaje vital y por lo que Barichara representa hoy que el llamado de la tierra resulta cada vez más nítido e insobrayable. El infatigable... Perdón. El infatigable trajín de los picapedreros que tallaron las losas de sus calles, las inagotables jornadas invertidas para que sus tapias sigan resistiendo el paso de los años, las señoriales tejas colocadas como capas protectoras para soportarlas esporádicas aunque diluviales lluvias, la urdimbre primorosa de sus calles que desafía pendientes y hondonadas. Todo eso explica el que la maraña de sus lazos emocionales nos envuelva y haga imposible deshacernos de sus fascinaciones. Barichara es un pétreo himno a la sobriedad. Lejos de la bulliciosa algarabía de los centros urbanos en la que otrora fue llamada la Villa de la Vara, Florida, la reflexión y el contacto con la naturaleza se presentan espontáneamente. Nadie que esté aturdido por el ritmo alucinante de la vida moderna se escapa del embrujo de sus prolongados silencios, de la dulzura de su brisa nocturna, del arrobamiento que producen sus indescifrables aromas, del coqueto asomar de sus exuberantes trinitarios en flor. En Barichara es imposible escapar al impetuoso torrente de las emociones producidas en la intimidad. Se puede vagar por caminos muy lejanos. Se puede creer que la meta está en fatigosos empeños, pero siempre, siempre existirá una Ítaca a la cual regresar. No obstante los innumerables cantos de sirena que la vida nos presenta. No lo dudo, es Barichara. Buenas noches a todos. Este poema está dedicado a todas las rosas que nos acompañan esta noche, pero especialmente dedicado a mi esposa que ha venido acompañándome en este cuento de los poemas y de la escritura. En cabeza viene un epígrafe de Mario Benedetti que dice Dejaré esta rosa en el abandono. El abandono está lleno de rosas, rosa de cristal. Cuando todo se termina, más vale la figura. Cristal de roca pura, se quiere por lo mismo y por lo mismo se abandona. Cuando no, se contamina. Todo es tan rápido, oh viento de la vida, creador de fantasía, de bellas ilusiones, de pétalos en fluvio, espíritu de ansía, luto de pasiones. No cabe una balada de afecto o pasión. Está al tope mi memoria. No se escucha la canción. Enlace simple de ternura. Perturba la razón. Confunde la cordura. Se saturan los mercados de pétalos de rosas. Mi rosa es de cristal. No quiero que se rompa, ni se quiebre, ni se arruine. Solo quiero que se salve del pasillo coloquial. Principio de evidencia. Acción a de verdad. Es vidrio, cuarzo y alino. Y por mucho que yo quiera, no puedo entrar en su destino. Mi rosa no es mi rosa. Es rosa pura de cristal. Gracias. Con Robinson Correa. Bueno, para empezar, cariñosamente, por medio del maestro Jaime Luis Gutiérrez, él me ha considerado el cohete de la lichada. Y pues me siento de verdad muy honrado de compartir con usted en esta noche. Y bueno, pues este es de los primeros poemas que hice en la etapa del colegio. Entonces, dice así. Tan solo pido. Tan solo pido a mi razón que te deje de pensar. Y a mi corazón que te deje de amar. Quiero borrar esta ilusión porque no deseo verte más. Y así, alejar esta desesperación por siempre jamás. A veces quisiera juzgarme de la realidad y olvidarme por un momento de ti y de tu friandad. Cuán grande es mi sufrimiento gracias a esta ansiedad que por ti hoy siento. Este es de los últimos poemas, titulado A la muerte. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal. Y de pronto me detuvo el martirio y le pregunté. ¿Es verdad que no hay auxilio para mi alma para que dudes en dejarme ir? Porque esta senda estrecha no tiene la trascendencia para que me dejes morir. No, no, eso no, por favor. Llevo mi libre albedrío para que no me vaya a ver, para que no vaya a ver un error. Y perdóname señor si con esto te incomodo. Pero sin embargo y de algún modo te lo tengo que decir. Que no me vayas a salir con que aquí se acabó todo. Bueno, un saludo en esta tarde al Canal Telenueve y a su audiencia y al municipio de Barichara, a la provincia guarentina que ha querido recibir a este elenco caminante de la poesía. Nosotros creemos en que el espíritu comunero revive esa importancia de este terruño en ese propósito de construir una nueva patria, un nuevo país donde quepamos todos, donde los sueños sean verificables. Por esa razón y considerando que el poeta es un actor social también, es un hombre y son mujeres que tienen a través de su poesía, a través de su palabra, el propósito de ayudar a dar nuevas luces en ese construir nuevo pensamiento que reoriente el destino de la humanidad, es decir, la búsqueda de la felicidad. Por eso nos parece que el espíritu comunero, ese espíritu libertario, podría guiar a este proyecto de Encuentro Universal de Escritores en homenaje a ellos. Y por ellos es que le hemos llamado vuelven los comuneros como significando que en cada poeta que viene de países diferentes, que vienen de muy lejos de nuestras fronteras, Argentina, Chile, Perú, México, Venezuela, de otras partes de Colombia, haciendo camino hacia la tierra de la libertad Santander, ellos son y constituyen ese nuevo comunero que Colombia necesita para construir la paz. Al ser este el cuarto encuentro de poetas, ¿cómo surgió? ¿Por qué se hicieron presente en este bello municipio? ¿De dónde vino la bella idea de poderlos tener aquí con nosotros? Bueno, la verdad es que fue una idea de Orlando Plata y Cristian Ferley Bautista. Cuando supieron del proyecto, pues ellos dijeron, Marichara, el pueblo más lindo de Colombia, merece que los poetas del mundo, que poetas venidos de tan lejos, vengan a dar su testimonio a través de la poesía en uno de los escenarios más bellos. Y hoy verificamos que efectivamente es un escenario muy bello, con un público muy culto, con un público que entiende la poesía, que vive la poesía, la vibra, y por eso nos vamos regocijados, nos vamos contentos. Gracias Orlando y gracias Cristian por habernos invitado, porque este escenario lo seguiremos recorriendo con la palabra comunera. El encuentro ha ido creciendo, el primer encuentro nació en Bucaramanga, se quedó en un escenario muy pequeño, que fue el Instituto Municipal de Cultura. El segundo encuentro ya se atrevió a salir hacia los establecimientos escolares. El tercer encuentro ya salió a hacer una ruta por algunos municipios de Santander, Socorro y Sajil concretamente. Y este cuarto encuentro, aprovechando el Bicentenario, quisimos hacerle un homenaje a la libertad de América, que por supuesto Colombia es uno de los significativos en la historia de América Latina en la búsqueda de la libertad. Por eso recorrimos íconos de la libertad, como fue en Bogotá la Casa del Florero, la Plaza de Bolívar, y en Tunja, en Boyacá, el Puente Boyacá, la Plaza de Tunja, hasta llegar al Socorro. En un recorrido que nos lleva por Barichara, San Gil, el Cañón del Chicamocha, El Encuentro Universal de Escritores, Vuelven los Comuneros, tiene el especial agrado de informarles que el próximo año pasaremos nuevamente por acá.